Nos llegó una denuncia a Fuerza Informativa Azteca, ayer en primera línea, un padre pues denunciaba precisamente que busca justicia desde hace años para su hija. Ayer en este espacio con Andreina Andrade y Argelia Castel, José Alejandro Corales mencionaba que su hija es víctima de presunto abuso sexual, Victoria, que hoy tiene 18 años, y es que hace cinco años no hay avances legales en torno a esta denuncia. Además, también su hija sufrió un intento de secuestro a los 11 años de edad. Dos hombres están involucrados en este caso y son vinculados a la Secretaría de Seguridad Pública de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y está con nosotros José Alejandro, papá de Victoria, aquí en el estudio, señor José, gracias en verdad por estar con nosotros. Al contrario, es un honor para mí estar con ustedes. ¿Qué pasó hace cinco años con su hija? Sí, muy amable, pues mire, lo que sucede que precisamente un sujeto haciéndose pasar por empleado de la alcaldía Venustiano Carranza, pues se ostenta como promotor y le ofrece becas a la mamá de mis hijos. Es una forma de engancharla haciendo que él no pertenece a la alcaldía. Precisamente, sí tiene un hermano de nombre Raúl, Raúl, este, bueno, Jaime Bernal, perdón, que estaba en la subsecretaría de seguridad pública en la alcaldía y obviamente él se hizo pasar por servidor público. Para esto, pues, es fácil enganchar, pues, a gente vulnerable, pues, que tiene la necesidad y les ofrecen becas y fue una forma en cómo enganchó a mi señora, la señora Blanca, que se la arroyó a barca, que le empezó a extorsionar. Para esto yo le inicio una carpeta de investigación a este sujeto, pensando en que, bueno, con eso se iban a calmar las cosas, obviamente empecé a agregar las situaciones en la FAS, lo que es la Fiscalía de Antesecuestros y para la extorsión, y, pues, continuó, continuó el sujeto, incluso amenazando. Posteriormente, pues, a mí me sugiere una representante de gobierno de nombre Rocío Carreto que deje precisamente esa carpeta y que ubicaba ella al hermano de este sujeto como miembro de la alcaldía venusiano Carranza, como servidor público. Obviamente, pues, se observó una presunta, así lo veo actualmente, protección como que quiso que yo me, que yo dejara esa carpeta, yo traté de dejarla de lado, pues, para ya evitar situaciones pensando que se iban a calmar las cosas, ¿no? Lo que piensa uno generalmente, pero no, o sea, siguió el sujeto, me siguió acosando y un familiar directo de ella, de nombre Enrique Rivera Arredondo, que ya está en la carpeta, que ya tiene orden de restricción en esta carpeta 815, que como ustedes pueden ver, ya tiene daño post-trauma acreditado por el hospital infantil, a la carpeta de investigación, o sea, aquí no hay, no hay ninguna mentira, como vi en los importantes casos que llevan ustedes aquí, que para ayudar a la gente, que lo que sucede es que este sujeto continúa, pero ahora la sobrina de este sujeto trata de secuestrar a mi hija, va a la casa de ustedes y la saca en un momento en que la mamá había salido, mi esposa, a una esposa. Entonces, la alcanzó a dos calles, por ahí por la agencia BC5, yo denuncio, trato de denunciar el hecho porque ella sí la alcanzó a rescatar, bendito sea Dios, le corrió y dijo la persona, no, no, es que te fuimos a buscar, siendo que le dijo a la niña de 11 años en ese momento que iban a buscar a la mamá, o sea, obviamente le pudieron haber hecho algo a mi hija. Lo que pasó con la nena Fátima, ¿no? Lo recordamos, que la sacaron de la escuela y pues al final la mataron a la nena, que todavía no hay justicia en ese caso. Entonces, lo que sucede que ya al momento de rescatarla, yo trato de iniciar la carpeta, no me la inician, tratamos nuevamente de retomar la situación, continúan acosando ahora el papá de esta persona que la sacó, Tania Rivera, el papá del hombre Enrique Rivera Redondo, que es primo hermano de este sujeto Raúl Bernal, o sea, tiene una familiaridad, no sé a qué grado, segundo grado, pero tiene una familiaridad. Entonces, continúan, o sea, es como una banda de sujetos. Y la situación está en que al momento de que este sujeto, Enrique Rivera, papá de Tania, empieza a acosar a mi hija y con perdón de ustedes, de la señorita, pues, viendo a mi hija de forma lesiva, para no... ¿Cuántos años tenía, Victoria? Catorce años. Catorce años. Al momento de ir a la escuela congreso de Chilpancingo por mi hijo menor, ella ya sabe en la secundaria, pues, yo veo que el tipo de por sí la estaba vigilando cuando íbamos. Ya veo que obviamente le empieza a ver de forma lesiva y más a una menor de edad, es inmediatamente es un delito. Claro. O sea, no es posible. Si es una... es un delito acosar a mujeres adultas cuantimás a una menor. Será de inmediato el delito. Inicio yo la carpeta de investigación, pero lo que sucede es que en esta agencia, a veces cinco, está un familiar directo de ella y me veo la necesidad de irme a Tlalpan, por eso dice TLP Tlalpan. Desde la primera denuncia han pasado aproximadamente cinco años. Sí. Y las cosas, usted diría, señor José Alejandro, no se han movido nada, ¿no? Pues, resulta ser que la licenciada, como bien lo dice y qué bueno que lo pregunta, Lucrecia Hernández Enríquez, después de insistir, pues, ella nos facilita precisamente solicitar el dictamen al hospital. Obviamente ya una acreditación de este tamaño ya es ante juez de control, ya merita juez de control porque se está acreditando un daño a la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que cambian de Ministerio Público, incluso recibimos muy buen apoyo también de la licenciada Bárbara Ruiz Martínez de CTA, la cambian de forma extraña y la nueva Ministerio Público de nombre Araceli Rodríguez desestima este caso. Ha sido una maraña. Con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y efectivamente un delito que se está estipulando aquí que hice acoso sexual. Entonces, claro que hay un delito y es imposible que se haya desestimado. De omisión, ¿verdad? Porque en este caso la licenciada, con el respeto, hace a un lado el diagnóstico, trata de pedir otro a CTA donde llegó otra titular de nombre Yolanda González y no lo va a creer. Me dice que ya ha recibido muchas atenciones mi hija, de las que recibía con la anterior titular que la atendía como víctima. El caso de José Alejandro, de su hija, es un caso más de cómo pues muchos ciudadanos se acaban topando con burocracia. Y topando con pared. Y topando con pared, claro. Y probable corrupción, ¿no? Y probable corrupción, por supuesto. O sea, es este... yo lo digo con el mayor respeto. Es que yo le he comentado al titular porque hace unos días, el jueves que me manifesté afuera de la fiscalía precisamente, que tuviera que contactar con ustedes, resulta ser que la Ministerio Público de Alacelio Rodríguez, frente al titular de sexuales y a la secretaria de la fiscal, ahorita no tengo el nombre, bueno, al final gente de Ernestina Godoy, pues rebasándolos a ellos, dicen, no, es que para mí ya se fue a la reserva. O sea, ha sido toda una maraña, exactamente. Por eso le digo dos cosas. La primera, le aplaudo el trabajo que hace durante cinco años por el bienestar de su hija. Y punto número dos, cuente con nosotros también. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Al contrario. Gracias, José Alejandro, estaríamos al pendiente del caso. Que Dios los bendiga mucho. Mire, aquí nada más por último, lo de la Comisión de Derechos Humanos tomó conocimiento de esta negligencia, violación de los derechos humanos. La licenciada Griselda Espinosa tomó dato y debe de dar parte a la visitaduría, si están de acuerdo, y a la Fiscalía de Servidores Públicos para que se tomen la acción. Muchas gracias. Y así podemos seguir con todas las dependencias. Exactamente. Muchísimas gracias. Al contrario que yo. Gracias, José Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, estamos a la orden. Bienvenidos siempre. Y una discusión.